FÁBULA XXXXLAS ZORRAS, LAS ÁGUILAS Y LAS LIEBRES Cierto día, las águilas se declararon en guerra contra las liebres. Fueron entonces éstas a pedirle ayuda a las zorras, pero ellas les contestaron. Las hubiéramos ayudado si no supiéramos quiénes son ustedes y si tampoco supiéramos contra quiénes luchan. Antes de decidir unirte a una campaña, mide primero la capacidad de los posibles adversarios. Gracias por ver el video.